Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. La visa E2 o visa de inversión es el tipo de visa que elige la mayoría de los argentinos para venir a vivir legalmente acá en los Estados Unidos. Este tipo de visa tiene algunas particularidades que la mayoría no sabe o no te dicen a la hora de prender este camino de obtener la visa E2. Así que aquí en este video te voy a contar 7 cosas que tenés que tener en cuenta o que tenés que saber a la hora de querer aplicar para la visa E2 en los Estados Unidos. Punto número 1. Bueno, y el primer punto que tenés que saber es que la visa E2 no es una visa de inmigración, con lo cual no te va a permitir llegar a obtener la green card, que es la tarjeta de residente en los Estados Unidos. Solamente te va a permitir estar de manera legal mientras dure la inversión o el negocio que pongas. Punto número 2. Otra cosa importante que tenés que saber es que si tenés hijos, ellos se pueden quedar con vos hasta los 21 años. Luego de esa edad se tienen que ir de los Estados Unidos. El tema es que para poder quedarse deben aplicar para una visa, ya sea de estudio o de trabajo, pero lo que no te dicen es que ese tipo de visa tiene que pasar por un proceso de aprobación que puede tardar mucho tiempo y además puede caber la posibilidad de que te la rechacen. Punto número 3. Bueno, y otro punto importante que también tenés que conocer es que el cónyuge del aplicante de la visa E2 no puede trabajar. Sí o sí tiene que solicitar un permiso de trabajo y este permiso de trabajo puede tardar bastante tiempo. Yo he conocido casos que han tardado un año, hasta un poco más de un año, en poder conseguir ese permiso de trabajo. Así que bueno, este es un punto que hay que tenerlo bastante bien en claro porque a la hora de hacer los números para ver la posibilidad de subsistir acá en los Estados Unidos es importante que tengas en cuenta eso, que el cónyuge puede llegar a tardar un año o un poco más en poder conseguir un permiso de trabajo que permita traer otro ingreso a la familia. Si hasta este momento del video te está gustando, te pido que me dejes un like y te suscribas al canal porque de esa manera nos estás ayudando a seguir creando contenido como este. Punto número 4. Bueno, y otro dato también a tener en cuenta es que por más que la visa de inversión sea aprobada por 5 años cada 2 años hay que salir del territorio de los Estados Unidos por una semana o por 2 y luego volver a ingresar para obtener otro permiso de 2 años para estar legalmente en el país y así hasta que termine la visa que nuevamente tendrá que ser aprobada presentando todos los papeles y el estado del negocio. Punto número 5. Y otro dato no menor, más si venís de Argentina, es el origen de los fondos. Esto no se hace mucho hincapié a veces, pero es muy importante que te lo digan que hay que tener muy en claro el origen de los fondos. Es decir, si hay que tener una justificación de dónde provienen, si es una venta de una propiedad, de una empresa, de un negocio, ese es el origen de los fondos y tiene que estar pasado a través de un banco hacia una cuenta de negocios acá en Estados Unidos. Eso es algo fundamental tener en claro porque si no, los oficiales de inmigración no tienen manera de ver de dónde provienen esos fondos y pueden llegar a rechazar la visa de 2. Punto número 6. Bueno, y otro tema también que hay que considerar es que la visa E2, como no es una visa de inmigración, dura lo que dura la inversión. Es decir, mientras el negocio está activo y está funcionando. Por más que la visa no haya vencido, si fue aprobada por cinco años, pero a los tres años el negocio cierra, hay que abandonar el país. Punto número 7. Bueno, y el último punto que quería decirles es que muchos abogados le están diciendo a sus clientes que pueden meter los gastos de abogado dentro del monto de la inversión. Y esto en la actualidad no está muy bien visto. Los oficiales de inmigración no ven con buenos ojos el hecho de incorporar los gastos de abogado dentro del monto de la inversión del negocio. Con lo cual, si uno hace eso, puede llegar a peligrar la aprobación de la visa. Bueno, y estos son los temas que quería contarles para que lo tengan en cuenta a la hora de querer aplicar para la visa E2. Sepan que regularmente van cambiando las reglas de juego. Ahora se está pidiendo mucho más el monto de inversión. Ya lo habíamos hablado en otros videos. El mínimo es de 150, 160 mil dólares ahora para poder pensar en aplicar para una visa E2. Y los oficiales están cada vez más exigentes. Yo creo que quieren evitar el ingreso de pequeños inversores, sino atraer más las inversiones más fuertes, más grandes. Así que bueno, hay que estar atento a eso también, que regularmente van cambiando algunas cosas, algunas reglas de juego. Y eso es importante porque, digamos, uno viene con una previsión y en el medio puede cambiar eso y realmente complica bastante la situación. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya sido de utilidad. Y nos vemos en la próxima.